No me digas que este fue un error y que busques mi perdón que tenga corazón Es el tren que apartó, se alejó y ahora está en otros suelos ¡Ya no! No me digas que algo ganó yo con decirte que el nuestro tiene soluciones Y el amor se perdió, se murió con tus besos de hielo ¡Adiós! Estás tan desesperado, de mentir no estás cansada Vete, ya no quiero poder No me digas que a nos queda tiempo, todo se te olvidará Si es de tú quien destruyó nuestro No me digas que este amor no ha muerto Dime que te digan Si estoy feliz contigo, todo no me da No me digas que regrese hoy, deberías saber que el sueño me he perdido Yo lo mejor que pasó fue escucharte decir que te marchas ¡Adiós! No me digas que buscas perdón si quieres navegar sin ti Yo estoy viejo, ya no soy el amante, aprendiz con quien ayer jugabas ¡Ya no! Estás tan desesperada, de mentir no estás cansada Vete, ya no quiero poder No me digas que a nos queda tiempo, todo se te olvidará No me digas que fuiste tú quien destruyó nuestro No me digas que este amor no ha muerto Dime que te digan Si estoy feliz contigo, todo no me da No me digas que a nos queda tiempo, todo se te olvidará No es el tú que destruyó No me digas Que este amor no muere Dime que te divina Siéntame destruyó Cuando me está No me digas